¿Qué onda amigos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a estar sacando la canción de Riffaré mi suerte. Esta canción está en el tono de la bemol. En este tono pues llevamos si bemol, mi bemol, la bemol y re bemol. Así que vamos a comenzar con este tutorial. En la primera cuerda comenzamos. Mi re mi fa fa sol 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 fa mi fa re mi la sol sol fa re do y el cierre mi la sol fa mi re re do re mi En la segunda cuerda comenzamos do si do re re mi 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 re do re si si mi 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 re si la do fa mi re do si la la si do do fa mi re do si la la si do Así que a la segunda cuerda En la tercera cuerda vamos a dar la sol la 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 si 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 la sol la sol sol do si si la fa mi la do si la sol fa mi mi sol la Así que haría la tercera cuerda El primer adorno que vamos a hacer va a ser así en la primera cuerda Mi fa fa sol fa mi re do re mi Mi fa fa sol fa mi re do re mi Así que el primer adorno En la segunda cuerda vamos a dar Si do re mi do si la sol la si En la tercera cuerda vamos a dar Sol la la si la sol fa mi fa sol Sol la la si la sol fa mi fa sol Vamos con el siguiente adorno En la primera cuerda vamos a dar Mi fa fa sol 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 fa re En la segunda cuerda comenzamos con si bemol Si do re mi 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 do si Y en la tercera cuerda comenzamos con sol Después metemos un la bemol Un la natural y un si bemol Sol la la si 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 la sol Y así quedaría este adorno Ahora vamos a hacer una preparación para tercera En la primera cuerda comenzamos con re Vamos a estar metiendo el sol bemol Re do re mi fa sol 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 mi mi la sol Así quedaría el adorno para tercera En la segunda cuerda comenzamos con si bemol Si la si do re mi 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 do do mi mi En la tercera cuerda vamos a comenzar con fa Fa mi sol la si do 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 la la do do Esto es lo que vamos a hacer Después repetimos el siguiente adorno Mi fa fa sol 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 fa re En la segunda vamos a dar Si do re mi 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 do si Y en la tercera cuerda Sol la la si 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 la sol Y pues esto es todo lo que vamos a llevar en la canción Ahora vamos con el final En la primera cuerda terminamos Do re mi mi fa sol 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 tercera cuerda, mi, sol, la, sol, la, si, si, do, la, do, y así es como terminamos. Pues ahí quedó el tutorial, amigos, de la canción Riffaré Mi Suerte, esta versión es con el Coyote, espero que les guste, que les sirva, si es así, regálame un like, te invito a que me sigas en mi página de Facebook, también en Instagram, y pues no te olvides de comentar qué otra canción te gustaría, y nos estamos viendo en un próximo video.